Ahora de viva voz precisamente, la diputada federal del PRD, Edna Díaz, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados. Buenos días, diputada. Hola, Ricardo, buenos días. Bueno, en los medios de comunicación, no en todos, en una buena parte de ellos, pero en redes sociales han circulado videos y fotografías en los que se observa a usted platicando con el cabildero italiano Paolo Salerno y bueno, representante de una empresa de asesoría en esta materia energética. ¿Cuál su relación con él, diputada? Bueno, muchas gracias por el espacio para también dar mi versión de los hechos. Pues primero, decirles que estuvimos efectivamente lunes en una sesión de comisiones. Yo estuve ahí, aunque no pertenezco a ninguna de esas comisiones, no voté ese día. Me senté en una curul normal, como cada semana que estoy en nuestras sesiones. Y llegó esta persona, lo conozco, obviamente lo he visto antes, estuvo en el Parlamento Abierto, sé que participó en los 12 puntos que se presentan como propuesta. Del grupo Vapor México, pero hasta ahí, o sea, no hay ninguna otra relación. Entonces sí, me parece lamentable que hayan tomado estas imágenes y videos fuera de contexto, porque esos accesos, digamos, al pleno, pues no los controlo yo. Yo no decido quién entra, quién sale, dónde se sienta. Y sí hubo un error de que él se sentara en una curul, pero en todo caso, pues fue su error, no mío. Entonces, no sé, habría que responsabilizarse cada quien por lo que le toca, pero niego categóricamente que yo lo haya introducido al salón del pleno y que yo tenga alguna relación con él, salvo lo que ya se ha dicho. Él es un asesor de algunos grupos, en este caso del PRD externo, no mío. Y no comparto que se haya utilizado de esa manera mi imagen. Sí. Y en el momento en el que estamos, porque aparte había muchos asesores ahí, de muchas nacionalidades, de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, bueno, ayer se dio a conocer una solicitud firmada el pasado lunes 11 de abril por Gerardo Cabrera Velázquez, coordinador administrativo del grupo parlamentario del PRD, dirigida al periodista Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. En ella se pide darle acceso dentro del pleno al señor Paolo Salerno en su calidad de asesor. Dice, de los diputados periodistas Mauricio Prieto y Edna Díaz. ¿Es auténtico este documento? Y en todo caso, ¿qué piensa usted de él, Edna? Es un documento que, bueno, número uno no lo firmo yo, para empezar. Y en segundo lugar, sí, hay un antecedente de que se pide eso. De hecho, hay otro documento donde el diputado Mauricio Prieto pide a este administrativo, digamos, que haga esa petición a la JUCOPO. Pero si revisamos, aparte, muy bien. Digamos, yo soy como una... Me quedé en medio ahí porque ni firmo ni pido. Y si revisamos el documento, la fecha dice para el martes, martes 13 de abril. Y esa discusión que tuvimos fue el lunes 11 de abril. O sea, tampoco checa. En ese momento, yo sigo sosteniendo en ese día, en esa sesión de comisiones, yo en ningún momento solicité que esta persona entrara, digamos, al pleno, ni a la Cámara, ni a ningún lado. Algo más que usted quiera puntualizar, los calificativos, los epítetos en las redes han sido demoledores, furiosos contra usted. ¿Es desproporcionado el que usted haya señalado a Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados de Morena, por lo que pueda pasarle a su integridad, la suya y de su familia diputada? Pues, lo que pasa es que han subido de tono todas esas amenazas y groserías que he recibido, incluso amenazas de muerte, muchas, muchas cosas que ya sabemos cómo se pueden poner debido a este país tan polarizado. Entonces, estas amenazas o las amenazas en general, pues, siempre son una antesala a los feminicidios. Entonces, sí, lo responsabilizó él. Porque, aparte, déjame decirte algo, Ricardo, todo esto que sucedió, estos asesores que estaban en esta sesión de comisiones, había muchos, lo repito. Y seguramente, no lo sé, pero seguramente él estaba ahí desde antes, con algunos más, en el momento en el que se sienta conmigo, en ese momento, Leonel Godoy hace alusión. Entonces, sí me pareció un ataque directo a mi persona cuando yo no tenía nada que ver en eso. Y, bueno, de ahí construyen toda esa narrativa que vienen manejando hacia o en contra de nosotros, pero utilizándome a mí, y eso me parece totalmente del esnable. Algo más que puntualizar, diputada, que no te haya preguntado. Pues, prácticamente es eso. Es una cortina de humo que están construyendo, que lo han venido manejando así, porque saben que nosotros seguimos firme. Y como lo dije el día de ayer, como presidenta de la Comisión de Cambio Climático, yo no necesito que nadie me dicte el sentido de mi voto cuando sé perfectamente que esta reforma tóxica impulsada por Manuel Bartlett es más que contradictoria a todos los cuidados y protección de nuestro medio ambiente. Así es que nosotros nos mantenemos firmes para el próximo domingo o cuando quieran, después de tantos cambios o cuando quieran, ir a votar en contra de esta reforma, de esta ley Bartlett que le hemos llamado. Diputada Edna Díaz, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados. Bueno, este espacio se queda abierto. Gracias por su confianza en nosotros. Y ahí están ya, pues, hechas públicas sus aclaraciones, diputada. Buen día. Muchas gracias, Ricardo. A ti y a todo tu auditorio. Muy buen día.